Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una nueva receta. Hoy vamos a preparar unas galletas con nueces súper fáciles de hacer. Con muy pocos ingredientes y además necesitaremos 10 minutos para preparar la masa. Son unas galletas que se deriten en la boca. Pues nada, vamos a ver cómo preparamos esas deliciosas galletas. En primer lugar necesitaremos 100 gramos de nueces. Las vamos a picar con un cuchillo, tal como lo hago yo. Y reservar. Lo siguiente, en un bol más amplio añadiremos 120 gramos de mantequilla pomada, 50 gramos azúcar glas, una pizca de sal, una cucharadita pasta de vainilla o esencia de vainilla. Y vamos a mezclar muy bien durante 5 minutos. La mantequilla ya está lista. Ahora vamos a añadir 200 gramos de harina. Y mezclar. Ahora ya vamos a empezar a amasar con la mano. Vamos a integrar muy bien la harina hasta que obtenemos una masa compacta. La masa más o menos está lista. Ahora añadiremos las nueces. Y mezclar muy bien. Lo siguiente, vamos a envolver la masa en papel film y la vamos a reservar durante 30 minutos la nevera. Sacar de la nevera y hacer bolitas pequeñitas, más o menos de 15 gramos. Y colocar en la bandeja del horno forada con papel de horno. Y hornear durante 18 minutos a 180 grados centígrados. Y voilà, ya tenemos nuestras galletas listas. Ahora rebozar en azúcar glas y colocar en un plato. Y ya están nuestras galletas de nueces listas. Es una receta súper fácil y las galletas se deriten en la boca. Pues nada, si te ha gustado, regálame un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Os deseo un buen día y muchos abrazos. ¡Chao!